Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Yari Estamos aquí hoy sábado, que tenemos un almuerzo aquí con el equipo Vamos a ver Vamos a ver Mira ya como se quedan ahí las dos mirando por la ventana, bueno es la ventana de ellas Ahora estamos listos para ir a buscar a los otros chicos, que tenemos un encuentro marcado con ellos en un parque, ni se ni que parque es, vamos a ir ahora ya a estar un poco con ellos, que Liuba se va para Ecuador, Liuba se va para Ecuador no? O no? Se va para Cuba? Cuba sí, me escribiste a O, miren esta talla, miren esta talla, esto aquí, miren esto, nosotros, que, de que, puede estar en el doctor, dentro del lunes, esta ya acabo, no? Va! Que te pasa? Esta te la comiste tú sola? No vale? No vale? No vale? No vale? Que malo es? Que ya había tomado, como uno es y una eso, venga te lo he pasado! Que malo es! Que en Cuba la cogen, son unos troncos de palomas, y dan unas cagadas, parece que ni cago una persona en ver una paloma, y el gimnasio esta aquí, este, el gimnasio es este, y esta la piscina, estoy loca que la abran ya, que lo que va para allá adentro es candela, con el calor, el sol que hay, esta bueno va a meterse en la piscina. Buenos días, buenos días! No, entonces eso es mal Menos de 32 Eso me asusta Eso creo que me asusta Porque yo nunca he oído Menos de 32, o eso estará mal O yo estoy mal Temperatura menos de 32 ¿Cómo es que es posible eso? Está raro eso No entendí Aquí en la pista Cuando tú entras te toma la temperatura Y tienen alcohol Para tú desinfectar tus manos Y esas cosas Llegando a la pista Sin darle mucha muela Ya estamos en acción Iniciamos con el calentamiento Que es tanto importante Y largo Como el entrenamiento ¡Suscríbete al canal! 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 Foul His next three attempts This is round five And his jumps have been Progressively longer And longer And longer Can he get his foot Behind the board? Immense pace And that's a massive And that's a massive length I'm doing my thing I stay my way And fight through the pain So that one day I can't make a name I can do this all day I can hear them all Hey Don't care what they all say I'm gon' do it my way Got em like whoa I got em like whoa Got em like whoa I got em like whoa I can do this all day I can hear em all Hey Don't care what they all say I'm gon' do it my way Got em like whoa I got em like whoa Got em like whoa I got em like whoa Comienzo por el baño porque me da más trabajo. Lo que es el baño y la cocina me gusta que esté impecable todos los días. Me gusta usar productos que dejen olores florales. Y que cubana no pone música para despelotarse mientras limpia. Pero hay que seguir. Gracias por ver el video. Gracias.